Atentos, ¿sabíais que el tabaquismo y algunas enfermedades están relacionadas con nuestra genética neandertal? Todas las personas de origen euroasiático tenemos alrededor de un 1 y un 4% de genoma neandertal y un grupo de investigadores detectó que la depresión, la adicción a la nicotina, algunas lesiones de la piel, la diabetes tipo 2 y algunas enfermedades más están relacionadas con nuestra herencia de la genética de los neandertales. Por lo tanto, hay algunas cosas que nos dejaron los neandertales en esa herencia genética que no son muy buenas.